En las regiones donde se consume mucha carne, es muy común que la gente consuma en el plato, sobre todo los fines de semana y días festivos, carne asada, a veces muy tostada, que es lo peor, y la acompañan de arroz, plátano, papa y yuca. Eso es una glicación perfecta, o sea que eso daña el riñón, eso genera envejecimiento y eso nos pone más cerca de estar diabéticos. Entonces mucho cuidado con lo que usted lleva a la boca, mi amigo. Comer saludablemente implica tener conocimiento y tener control del paladar, porque una de las cosas más difíciles es controlar el gusto. Y si no, piensa en esa frase, no, yo que me muera, pero comiendo, a mí no me van a quitar lo que me gusta. Y mucha gente se muere comiendo y por comer precisamente, lo que no debe. Mi querido amigo, para vivir mejor esto es salud, dinero y amor.